Centro Cristiano Internacional Tabasco, bienvenidos. Esta iglesia, pero como bien dijo mi tío Daniel, algo que se quiere matar es porque va a dar buenos frutos. Esta iglesia es un claro ejemplo. Vamos a orar. Señor Jesús, hoy levantamos oraciones para que guardes esta iglesia, Señor, a todos los integrantes de esta iglesia, a toda la gente que vino hoy y es la que está por venir, Señor. Señor, yo sé que tú tienes un mensaje para nosotros hoy en esta palabra y te pido por favor que hasta el último niño que está aquí comprenda y tenga la palabra tuya en tu corazón, Señor. Bueno, Señor, el día de hoy me toca a mí predicar, Señor, y te pido que me uses para grandes cosas, Señor. No solo a mí, a toda la gente que está aquí, Señor. Todos tienen un destino, Señor, y ese destino es seguirte a ti, Señor. Y ese destino es orar, Señor, ser tu discípulo, Señor. Llegar a lograr grandes cosas como tus discípulos, Señor. Y no ir con el enemigo, Señor, sino ir contigo al reino de los cielos, Señor. Y en el día de hoy yo cubro a esta iglesia de todo mal, Señor. Cúbrela con tu sangre preciosa y envía vallados de ángeles alrededor de la iglesia, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, hoy voy a hablar de José el soñador. ¿Por qué José el soñador? A ver, Cristina, dime por qué José el soñador. Sí, porque Dios le habló por medio de un sueño. Bueno, abran sus libros en Génesis 37. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canán. Esta es la historia de la familia de Jacob. Jacob, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Silpa y los hijos de Bía. Mujeres de su padre e informaban José a José y a su padre en mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, lo aborrecieron y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd este sueño que he soñado. He aquí, atábamos manojos en el campo. He aquí, mi manojo se levantaba firme y derecho. Y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Lo que soñó es que estaban en el campo atando manojos. Un manojo es un montón de hierbas amarradas. Por ejemplo, no sé si han visto unos de esos cubitos de paja. Eso es un manojo más o menos. Su manojo se quedaba firme, parado, derecho. Y los manojos de sus hermanos se inclinaban ante él. A ver. Se arrodillaban sus hermanos, es lo que quiere decir. ¿Cómo reaccionaron sus hermanos? A ver, José, quiero que pases acá al frente, por favor. Lo que quiere decir su primer sueño es esto. Es como si yo le dijera a José, arrodíllate. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Y yo por qué? Te hubieras enojado, ¿no? No lo hubieras hecho. Eso es lo que quiere decir el primer sueño. Sus hermanos se enojaron mucho y de por sí ya lo aborrecían. Aborrecían, es enojado. De por sí ya estaban enojados con él. ¿Cómo reaccionó su padre? Meditando en el sueño de José, tratando de buscar una respuesta lógica. José fue un hombre de mucha fe, que recibió una promesa de parte de Dios, y él le creyó. Sabía lo que significaba su sueño. Y por eso se enojaron más sus hermanos, por lo que él les dijo. Bueno, esto es fundamental en toda promesa. Toda promesa lleva su proceso para cumplirse. Pero el proceso de José fue interrumpido. Este proceso fue interrumpido por sus hermanos. Pero todavía no llegamos a eso. Si queremos llegar a eso, hay que seguir leyendo. Sigamos leyendo Génesis 37 El 8 Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de los sueños y sus palabras. ¡Esperen! José soñó otro sueño. Y lo contó a sus hermanos diciendo, He aquí, he soñado otro sueño. He aquí, el sol y la luna y once estrellas se inclinaban ante mí. ¿Qué quiere decir este sueño? ¿Qué era el sol y la luna? ¿Qué representaban en el sueño de José? Sí Su papá y su mamá. ¿Qué significaban las once estrellas? Y ya lo dije. Sí, sus hermanos. ¿Y qué hacían todos ellos? A ver. A ver, díganlo pues. Se inclinaban, se inclinaban, se arrodillaban. Se postraban. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le repitiendo y le dijo, ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo, tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacentan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y le respondió, heme aquí. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas. Tráeme la respuesta. Lo envió al valle de Ebron y llegó a Siquem. Y él halló un hombre andando en el errante por el campo. Y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿Qué buscas? José le respondió, busco a mis hermanos. Te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre le respondió, ya se han ido de aquí. Y les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue detrás de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes de que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron uno al otro, He aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle, Echémosle a una cisterna Y diremos que alguna mala bestia lo devoró Y veremos qué será de sus sueños. Cuando en esas, Rubén dijo, No derraméis sangre. Echadlo a la cisterna Que está en el desierto Y no pongáis mano Y no pongáis mano en él Por librarlo así de sus manos Para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues, Cuando llegó José a sus hermanos, Ellos quitaron a José su túnica, La túnica de colores que tenía sobre sí. Y le tomaron y le echaron en la cisterna, Pero la cisterna estaba vacía, No había en ella agua. Y se sentaron a comer pan Y alzando los ojos miraron, He aquí una compañía de ismailitas Que venían de Galat Y sus camellos traían aromas bálsamo y mirra E iban a llevarlo a Egipto Entonces Judá dijo a sus hermanos ¿Qué provecho hay que matemos a nuestro hermano? Encubrando su muerte, Venid y vendámosle a los ismailitas Y nuestro hermano sobre él Porque él es nuestro hermano, Nuestra propia sangre Y sus hermanos combineron contra él Y cuando pasaban los madianitas Los mercaderes sacaron ellos a José de la cisterna Y lo trajeron arriba Y le vendieron a los ismailitas Por veinte piezas de plata Y lo llevaron a Egipto Sus propios hermanos lo intentaron matarlo Pero al final se apiadaron de ellos Y solo lo vendieron Así porque te vendo ahora ¿A cuántos de aquí Los ha traicionado un integrante De su propia familia? Solo una, afortunada ¿Les han hecho algo malo Por parte de un integrante de ellos? A mí sí, lo admito Está ahí, está ahí Dios permite la prueba en tu vida Para hacerte más fuerte Y para cumplir todo lo que te ha prometido Una simple pregunta ¿Entonces por qué Dios no lo libró de ser esclavo? Dios siempre tiene una razón ¿Qué tal si hubiera pasado algo peor? Bueno, hubiera podido pasar cualquier cosa Pero el camino de José ya estaba atrasado Después de todo aprendió algo a ser esclavo Aprendió la obediencia y la lealdad Y además Dios lo colocó en Egipto Donde sería también probado ¿Qué hubiera pasado si José Se hubiera quedado resentido con sus hermanos Todo el tiempo Y solo hubiese Solo se hubiese debilitado Y dedicado a quejarse Y a reclamar a Dios En pocas palabras A pecar A eso se hubiera dedicado Hubiera pecado contra Dios Eso pasa a veces con nosotros Ya que nos quedamos Quejándonos Y diciendo que ya no servimos para nada Y no nos levantamos Solamente nos quedamos ahí Llorando en la cama Además José Halló Halló gracia en los ojos de Potifar Pero si queremos llegar a eso Debemos seguir leyendo Obviamente Vamos a Génesis 39 Del 1 al 9 Llevado pues José a Egipto Potifar Oficial del faraón Capitán de la guardia Barón Egipto Lo compró De los ismelitas Que lo habían llevado allá Mas Jehová Estaba con José Y fue Y fue Barón Próspero Y estaba en la casa De su amo Egipcio Pues José Era un joven Que amaba a Dios Sin lugar a dudas Y era diferente A todos los esclavos Que estaban Que se estaban quejando O llorando Por su situación Sino que era muy inteligente No era floco Era trabajador Sin lugar a dudas Tenías muchos dones Que Dios le había dado Pues la Biblia dice Juntamente Que la prueba de Dios Nos da la solución De la ayuda Que necesitamos Para salir de los problemas Jesús Nos extiende la mano Estamos Un problema Es un enorme hoyo Y cuando caemos En ese problema Nos metemos En el hoyo Sin fin Pero Dios Tiene mucha gracia Él nos Nos extiende La mano Para que salgamos De ese hoyo Después También Estaba Probado Ya que la mujer De Potifar Intentó Ligarlo Pero José Fue leal A su jefe Y huyó De la maldad Que está En la mujer La cual Lo mandó A la cárcel No Mucho Problema Pero Hasta en la cárcel José Supo usar Sus dones Que Dios Le había dado Esto es El poder De interpretar Los sueños Interpretó El sueño Del copero Del rey Le dijo Que sería Restituido Su trabajo Y que se Acordara De él Cuando saliera De la cárcel Pero Que creen Se olvidó Es como Me ha pasado O sea Me ha pasado Si Le pides un favor A un amigo Que si Pero me vas a devolver El favor Que si Que si Tu solo Ayúdame Lo ayudas Y no te devuelve El favor Le recuerdas Lo que le hiciste Por él Y Quien eres tu Y Se olvida de ti A ver Voy a leer El 16 Viniendo del jefe De los panaderos Que había interpretado Para bien Para bien Dijo A José También yo soñé Que veía Tres Canastillos Blancos Sobre mi cabeza En el canastillo Más alto Había Había De toda clase De Manjares De pastelería Para el faraón Y las aves Las comían Del Canastillo Sobre De sobre Mi cabeza Entonces Respondió José Y dijo Esta Es una Interpretación De los tres Canastillos De tres Días Son Al cabo De tres Días Quitarán Quitarán Faraón Tu cabeza Sobre ti Y te hará Colgar En la Horca Y las aves Comerán Tu carne Sobre ti Este No le agradó Mucho Porque sería Decapitado Y así Sucedió Como José Lo había dicho Luego El faraón Tuvo un sueño Y nadie Sabía Interpretarlo Por lo que ahí Fue el copero Y se acordó De José Al fin Te iluminó El Señor Y le dijo Al rey Que lo mandara Llamar Para que Para que Interpretara El sueño Gracias A este Don De interpretar Sueños José Logró Llegar A ser Un hombre De confianza Del faraón Y estar En un lugar De gobierno Que era Lo que Dios Le había prometido Desde un principio A través De sus sueños Pero Para ello Tuvo que Pasar El proceso Por último Para que Se cumpliera Totalmente La promesa De Dios Que le hizo A José Sus hermanos Llegaron A pedirle Comida Ya que Había Gran escasez De alimento En todo El mundo José Les puso Una trampa Para poder Reunir A la familia Porque Amaba Mucho A su Porque Amaba Mucho A su Padre Israel Cuando Regresaron Se postraron Ante Él En ese Momento Se cumplió La Profecía El Trato Que tenía Dios Para Él Se Cumplió Pero Quiero Decirles Algo Sobre El proceso José Es un Hombre El que Debemos De Admirar Por Diversas Razones Una De Ellas Es Que Él Completó Todo El Proceso Hay Gente Que En Medio Del Proceso Este Se Cae Deja Dios Se Va Al Alcoholismo Se Refugia En El Alcohol Se Divorcia Maltrata Sus Hijos Bueno Hay Variedad De Cosas Por Eso A Todos Los Personajes De La Biblia Bueno No Todos Yo Digo Los Disípulos Los Hombres Buenos De La Biblia Siempre Hay Que Admirarlos Y Tenerlos En El Corazón Tanto Como En El Corazón En La Mente Ya Que Ellos Nos Dan Un Gran Ejemplo A Seguir Este Ejemplo Es Que No Importa Lo Que El Enemigo Nos Ponga Nos Tenemos Más Que Nada Dios Nos Da La Capacidad De Poder Saltar Esos Obstáculos Que Nos Pone El Diablo Esos Pequeños Obstáculos No Son Nada Contra Dios Pero Si Dios Nos Hace Volar O Sea Que No Nos Hace Saltar No Nos Esforzamos Y Todo Nos Nos Da La Mano Como Más O Menos Lucifer Que Que Logro Que Quería Superar A Dios Pero Nada Supera Dios Y eso Es Algo Que Tenemos Que Tener Enclado Porque Hay Que Respetar A Dios En Todo Lo Que Hace Hay Que Respetar Todo Lo Que Está En Este Mundo Porque Él Lo Creó Todo Y Por Eso Sin duda Alguna Los Planes Y Los Tiempos De Dios Son Perfectos Y Con Esto Acabo Muchas Gracias Señor Jesús Hoy te Pido Que Ayudes A mis Hermanos Señor A toda La gente Que Está Aquí A la Que No Pude Venir Señor A Completar Su Camino Señor El Proceso Señor Y Que No Se Pierdan Y Que Lleguen A su Destino Trazado Por Ti Señor Yo Sé Que Tú Quieres Lo Mejor Para Cada Uno De De Las Personas Que Están Aquí Tú Eres Fiel A Nosotros Por Eso Nosotros Debemos Ser Fieles A Ti Señor Para Lograr Hacer Lo Que Tú Quieres Que Seamos Porque Tú Tienes Un Gran Propósito Para Nosotros Señor Gracias Señor Por Dar Tu Vida Señor Por Nosotros Y Por Darnos Un Día Más De Señor En El Nombre De Jesús Amén De De La Gloria Al Señor Gloria A Dios Que Dios Te Bendiga Que Dios Les Bendiga Y Les Guarde